Mi amigo Beto, ¿qué andamos haciendo hoy? Ay, hoy en día estamos aquí comprando en el... ...donde se roban los... ...a los hombres. Aquí en Hondipo. Pero ya no tienen quien me robe hoy. Nadie, nadie. ¿Cómo es que hice el... ...video del otro amigo? Si quiere hallar un hombre responsable, trabajador, vengase, Hondipo. Así dicen, y pues... Yo creo que tú solo por eso vienes acá, para ver si... ...si logras que te lleven. Ese era mi plan, pero... Un hombre te pueda llevar. No, porque ahí estamos pegados. Pues así es, hombre. Estamos comprando Molch. Molch, ¿se llama lo que estás cargando en esas bolsas? Si. Esto se llama, en español se llama Mantiago. Mantío, mantío. Ok. ¿Y para qué lo usas? Esto es para... ...para cubrir la... ...la tierra bajo las... ...las flores. Contigo. Esto es para... ...para utilizarlo... ...este... ...bajo las... ...las plantas. Cuando siembra tus flores. Porque... ...la maleza pues se... ...se detiene un poco. Entonces... ...siempre se... ...se utilizan... ...las... ...las otras que vienen aquí... ...asi... ...vienen a... ...dejar por... ...por camionada, pero... ...entonces... ...señor... ...eso no... ...el no... ...no tenía de vida... ...hoy... ...día 4... ...4 de julio... ...día la independencia... ...día de hoy pues... ...pero... ...al igual nosotros pues... ...nos tocó trabajar... ...entonces pues... ...por eso es que... ...ví entrar acá... ...pero lo bueno... ...que creo que... ...después de que... ...terminés el jale... ...a echar la carnita asada... ...no... ...no... ...eso se está seguro... ...ah... ...esperan ver... ...los seguidores... ...un video ahí... ...donde estés... ...con tu chelita... ...no... ...chelita no... ...tu carnita asada... ...eso si... ...bueno... ...llevamos 20 bolsas... ...ok... ...20 bolsas... ...la esta y la otra... ...ok... ...los seguidores... ...esperan ver un video... ...donde... ...como se aplica esto... ...en las plantas... ...y como queda... ...ya terminado... ...bueno... ...a lo mejor... ...continúo el video... ...ok... ...nos vemos... ...al ratón... ...son 20 bolsas... ...y con estos carritos... ...se facilita más... ...para carriarlo... ...miren... ...como si... ...como si... ...como si... ...como si... ...como si... ...como si... ...está pendiente... ...este... ...muy pronto... ...vamos a estar ya... ...regándolo... ...entonces... ...pues allí lo vamos a... ...ok... ...nos vemos... ...en un rato... ...en el próximo video... ...sí... ...bueno... ...hemos llegado aquí al lugar... ...donde vamos a... ...estar... ...este... ...ya regando... ...las... ...las bolsas de mulch... ...ya pues... ...aquí ya estamos... ...ya... ...ya... ...llegamos a... ...nuestro destino... ...y pues... ...ya hemos tirado un poco... ...por este... ...por este lado... ...toda la orilla... ...pero tengo que tirar allá al fondo... ...así es que... ...vamos a... ...a comenzar... ...sar... ...es... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo solo estoy cubriendo Pero al igual pues si Ayuda bastante para eso Así es que Saludos mi gente Hasta el próximo video Espero que les guste este video Así es que